¡Suscríbete al canal! ...alumnos, docentes, familia en general y poder mantener una continuidad educativa aunque no vayamos a la escuela. Y a las 18 horas se repite todo este programa en mi amado canal Encuentro. ¡Qué lindo! De 18 a 20. Bueno, vamos a hablar del movimiento de mujeres, del feminismo, claro, porque también hay programas que queremos compartir con ustedes sobre el movimiento de mujeres. Este movimiento de mujeres que hoy es tan visible, que está transformando todo en el mundo del deporte, también está haciendo un cambio muy importante. Sin ir más lejos, el fútbol femenino profesional que hemos logrado en los últimos meses, pero que... Lo estás cubriendo, ¿no? Lo estoy comentando, lo estoy disfrutando, estoy disfrutándolo y descubriéndolo. Y la verdad que tiene como corolario millones de mujeres jugando a la pelota en todo el país. Millones que salen con las amigas el miércoles de la oficina y se van a jugar a la pelota. Nenas chiquitas que pueden soñar con ser futbolistas, no importa si llegan o no. Igual que un varoncito, el chiquito de 5, 6, 7, 10 años que sueña con ser futbolista. Es muy probable que no lo logre, pero tener el derecho a soñar con eso, eso es lo que están ganando las nenas. Hermoso. Y es maravilloso. Bueno, pero no es de ahora, no es nuevo este movimiento, ni es nuevo el feminismo. Y lo lindo de lo que vamos a presentar ahora es ver la historia del movimiento de mujeres. Y momentos en los cuales las mujeres han luchado por igualdad, por derechos laborales, por las mismas problemáticas por las que seguimos luchando hoy. Vamos a ver Pioneras, que es una serie guiada por Muriel Santana, la grosa. Una gran actriz. Una gran actriz, quien retrata la lucha de ocho de las pioneras. Las escritoras, profesionales, militantes y viajeras que desafiaron los mandatos y las leyes de su época para comprometerse con el movimiento de mujeres que viene dando pelea desde mucho antes que este tiempo nuestro. Está bueno porque está pensado también como una travesía, como un viaje que tiene que ver con el pensamiento y con esta búsqueda hacia adelante, hacia el futuro que hicieron las pioneras. ¿Vamos a verlo? Me encanta. Me encanta. Lo compartimos, ¿eh? Vamos. Las mujeres a partir del siglo XIX tienen la posibilidad de usar la literatura de viajes como modo de escribir. Había mujeres que viajaban y que publicaban sus crónicas de viajes. Esta idea de la mujer y la aventura. Salir a esa naturaleza salvaje para salir del hogar y para abrir, ensanchar su mundo. El viaje como experiencia que habilita un descubrimiento que después se inserta en la propia reflexión social, política, cultural. Lo que muestran estos textos nos muestran mujeres que hacían mucho que querían escribir y que puedan escribir en este género, que es la narrativa de viajes, como un género en que las mujeres pueden empezar a participar en la vida pública. La aventura de viajes para llegar a la inmócritares. La Comunidad de la Comunidad 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 Juana nace en 1819 Es una mujer totalmente atípica en su momento Se adelanta a realidades que después se van a ir concretando Es una traductora joven La más joven que uno pudiera imaginar A los 13 años está traduciendo Es una mujer políglota en los comienzos del siglo XIX Ni siquiera habíamos llegado a la mitad del siglo Cuando ella, a través de esos idiomas Había abierto sus propias compuertas intelectuales Y las compuertas para el resto de sus conciudadanas Conozco que la época en que vivo en mi país Soy un alma huérfana o una planta exótica Que no se puede aclimatar Juana Manso fue pionera en un conjunto de cuestiones Fue pionera en tanto que periodista En tanto que mujer de letras Fue pionera como traductora, pedagoga Como mujer que intervino activamente en política La vida de Juana en esos primeros momentos Va a dar un vuelco Cuando los Manso parten al exilio En el año 36 Producto de una persecución bastante específica Que se empieza a agudizar hacia las familias unitarias La familia de Juana va a Montevideo Juana es una mujer que viaja mucho Y no viaja tan solo por este exilio político Que se lleva adelante de su familia Sino también porque el matrimonio con Francisco Noroña Le supone a eso una serie de viajes a Estados Unidos y a Cuba Si pensamos en Juana Manso como viajera Lo primero que hay que decir es que No viaja igual un exiliado que un turista Juana viaja siempre por necesidades vitales Por cuestiones vitales Por problemas ligados a la índole de lo privado Primero por un hombre Después por otro hombre Y tiene que seguirlos en los itinerarios Lo fascinante de esto es que mientras atraviesa todas esas fronteras Se va nutriendo como es inevitable En sanchas sus perspectivas en todo sentido Sobre todo en lo que tiene que ver Con los procedimientos de la educación Que se están implementando en los diferentes países Y con los fenómenos sociales de la región Juana tiene una iniciativa editorial en 1852 Viviendo ya en Río de Janeiro, estando casada Lo que tiene interesante el jornal de las señoras en Río Es que ella convoca abiertamente a otras mujeres A que sean columnistas A que le envíen cartas de lectoras Y esas participaciones son incluidas en la publicación Lo que tenían que leer las mujeres Tenía que ver con modas O sea, si teníamos la suerte de leer algo relativo al mundo femenino Tenía que ver con eso Y ella viene a quebrar eso de una manera absolutamente tajante Para decir, hay que educarse Hay que educar La educación ennoblece No solo a la mujer que la recibe Sino que ayuda a construir la patria La mujer es esclava de su espejo De su corset De sus zapatos De su familia De su marido De sus errores y de las preocupaciones Sus movimientos se cuentan Sus pasos se miden Un ápice fuera de la línea prescripta Ya no es una mujer Es un ser mixto sin nombre Un monstruo Un fenómeno El periodo 1852-1854 Es un poco un periodo de quiebre Porque ella de algún modo Se emancipa de distintas tutelas masculinas El marido la abandona El padre fallece Cae rosas en 1852 Y esas también son condiciones de posibilidades Para que ella vuelva a Buenos Aires E intenta replicar esta experiencia Del jornal de las señoras Que ella había instalado en Río Con el álbum de señoritas Lo que tiene interesante el álbum de señoritas Es que Juana Firma con su nombre No con seudónimos No bajo el anonimato Sino que se hace cargo De ese nombre propio Yo creo que se puede decir Que el álbum de señoritas Y el jornal de las señoras Son experiencias pioneras Que pueden llamarse feministas Son espacios De interpelación Y de cuestionamiento A un estado de cosas Que ella siente como injusto Y que siente como injusto Porque entiende que las mujeres En tanto que mujeres Hay una serie de cosas Que no pueden hacer Y hay espacios Que tienen vedados Y hay experiencias Que son netamente masculinas Que ella admira mucho Y quisiera poder formar parte De eso Y no está pudiendo Si los hombres pudiesen comprender Todas las mortificaciones Y las profundas amarguras Que despedazan el corazón de la mujer El único porvenir que le dejaron Y la única esperanza de vida entera Es el amor Por eso el casamiento Es para ella El fin de su existencia Porque el hombre dice Mi mujer Con el mismo tono de voz Con que dice Mi caballo Mis botas Juana dice todo Lo que algunos no quieren escuchar Recibe abucheos Y malos tratos Tanto verbales Como físicos La animalizan En las cosas que le dicen Realmente les llegan a decir Y escribir cosas Impresionantes Muy horribles Por ejemplo Tuvo una gran disputa Con un pedagogo Que se llamaba Santa Olalla Que le cuestionaba Sus apariciones públicas Y que en su propia publicación Y que en su propia publicación periódica Dejó asentado Como ella debería haber dicho Lo que dijo Para ser mejor recibida Hay algo de cómo ella enunciaba quién era Y lo que le costaba Y lo que le costaba ser mujer Que tiene mucho que ver Con los ensanchamientos A codazos Que el feminismo En distintos momentos Hizo para que Las mujeres Pudieran acceder A derechos Que les estaban negados Todos mis esfuerzos Serán consagrados A la ilustración De mis compatriotas Y tenderán A un único propósito Emanciparlas De las preocupaciones Torpes Y añejas Que les prohibían Hasta hoy Hacer uso De su inteligencia Enajenando Su libertad Y hasta su conciencia A autoridades arbitrarias En oposición A la naturaleza Misma De las cosas Quiero probar Que la inteligencia De la mujer Lejos De ser un absurdo O un defecto Un crimen O un desatino Es su mejor adorno Es la fuente verdadera De su virtud Y de la felicidad De la felicidad De la felicidad Y de la felicidad Y de la felicidad ¡Vamos! 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 Adam Riel Frieden fue una escritora argentina, hija de inmigrantes alemanes, que fue una pionera porque fue una de las primeras mujeres en trabajar en la redacción de un diario y también se caracterizó por ser una viajera. De hecho, escribía narrativa de viaje para la prensa, crónicas de viaje. Fue una mujer que invitó a las mujeres a viajar de manera independiente. Fue una mujer soltera, que no fue madre y que convivió con otra mujer que se llamaba Mary Kenny. El contexto en el que Elflein escribe y vive es un momento de muchos cambios en la Argentina. Sobre todo para las mujeres. Salen a la calle, empiezan a demandar de una forma organizada y sistemática por sus derechos políticos. Se funda el Consejo Nacional de Mujeres, pero también otras asociaciones y se empiezan a hacer reclamos específicos que tienen que ver con la protección del trabajo femenino. Y otro tipo de derechos políticos como la patra potestad de los hijos o el derecho a la administración del patrimonio. Todos los derechos que recién se otorgaron, avanzada la década del 20, 30 y 40. Ella nace en 1880, que es el año en que se puede marcar la constitución del Estado Nacional. Nace en un momento donde hay ciertos canales para las mujeres, para tener actividad pública, que ya están establecidos. Ada María empezó como docente, como la gran mayoría de las mujeres en esa época. Fue maestra particular de alumnos de familias patricias y, mientras tanto, escribía. En 1904, la madre de Ada María Elfren, que era una maestra muy reconocida, lleva algunos cuentos de Ada al diario para ver si consigue trabajo como periodista o consigue que le publiquen los cuentos. Ella tiene una entrevista y, finalmente, la contratan con un sueldo fijo como columnista, para que todas las semanas produzca una crónica basada en leyendas, en cuentos, en anécdotas personales, más tarde en viajes. Va dos horas todos los días a trabajar a la prensa en una salita que le reservan especialmente para ella para que, como es una joven soltera, no entre en contacto con los hombres periodistas. Como ese cuarto, marca la diferencia de género, ¿no? Es una entrada al mundo laboral y, al mismo tiempo, una inevitable diferencia. Creo que es la primera vez que un grupo de señoras y señoritas realiza una excursión de los caminos conocidos. Si alcanzamos buen éxito, podrán estimularse otros grupos que deseen llevar a cabo parecidos paseos saludables e instructivos. A mi juicio, esto es una forma eficientísima de educación física y moral. La mujer extiende sus propios horizontes y desarrolla energías latentes en todas las mujeres condenadas a vivir ovilladas durante años. Adán María Elflein es un caso muy paradójico en la historia argentina. En 1910 hay en Buenos Aires un congreso feminista y un congreso femenino. Ella participa en los dos. Aprovechando el contexto de los festejos por el Centenario, el Consejo Nacional de la Mujer organiza el primer congreso patriótico femenino. Era el congreso del que habían organizado las damas de sociedad, preocupadas básicamente por un tema que era la condición laboral de las mujeres y de los niños y la salud. En forma paralela se organiza un congreso que promueven las mujeres universitarias, las primeras socialistas, las primeras anarquistas, las sufragistas. Es un contra congreso. Ella participa en los dos. Yo la pienso a ella más como una mujer independiente, pero muy individualista. Y me parece que esto es significativo porque es lo que ella hace a lo largo de toda la vida. Ella no es públicamente feminista. Es alguien que juega con los diferentes roles. Ella hace varios viajes y va cubriendo diferentes provincias. El primer viaje es a Mendoza, es el ascenso al Cerro Pelado. Hay otro viaje que hace al norte argentino. Otro viaje que hace por la zona serrana, por Córdoba y San Luis. La Patagonia. Adéa María Delfien viajaba con mujeres y viajaba a destinos que no eran turísticos. Además, ella, proveniendo de la clase media, viajaba de otra forma. Podía relacionarse con familias de inmigrantes. Hablaba alemán, hablaba francés, hablaba inglés y hablaba castellano. Pero ella también rescata mucho al criollo. Realizaba excursiones a caballo, en balsa, en barco. Llegaba en tren hasta donde se podía. Ella, todo el tiempo, llama a las mujeres a salir del encierro del hogar, abrir la cabeza a través del viaje. En ese momento había un control muy fuerte sobre el cuerpo de las mujeres y ellas lo echan por tierra y lo que hacen es avanzar de un modo completamente diferente, con una libertad que las mujeres no tenían. Me guiaba en este viaje, como en los anteriores, el interés de animar a nuestras mujeres a deponer sus temores y lanzarse a viajar. No diré solas, pero de a dos o tres o cuatro. Independientes y movedizas, olvidadas de prejuicios y falsos escrúpulos. Valientes, briosas y alegres. El hecho de haber decidido estar soltera, haber decidido vivir con una amiga, haber decidido trabajar en un ámbito masculino, haberse lanzado a viajar con mujeres. Me parece que en su vida, en su acción, era una militante de la libertad. Yo creo que lo que es clave para Ada es que Ada era lesbiana. Hasta que alguien no demuestre lo contrario, yo creo que ella era lesbiana, que ella vivía una relación con su pareja, con Mary Kenny, con la que vivió muchísimos años y que entonces ella necesitaba crear estos espacios alternativos que eran espacios alternativos a la domesticidad burguesa. Por un lado, el espacio de libertad de la aventura le permite ser alguien. Pero, por otro lado, en la prensa, en el mundo de lo público, ella tiene un discurso tremendamente conservador que le permite cierta libertad para hacer lo que ella quiere. Creo que lo que ella hace es crearse un espacio de libertad en el clóset del nacionalismo. Nos hemos internado en sombrías veredas entre bosques, cruzado ríos indómitos de caudal verde profundo, y las sombras de la prima noche nos han alcanzado antes de salir de la montaña. Y según el decir de las gentes, éramos mujeres indefensas. Me dura la impresión de haber llegado al lugar que inconscientemente buscaba. Allí, piensan como yo. Aman lo que yo amo, sienten lo que yo siento. Caminamos hacia el mismo fin. Giramos en el mismo círculo. ¡Gracias! 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 Pensar en una mujer que a mediados del siglo XIX intervenía activamente en política, criaba a sus hijas sola, no tenía inconvenientes en aparecer en espacios públicos, no haciendo uso de su feminidad. también nos permite pensar por qué no habilitar esas experiencias de mujeres masculinas en nuestra historia. performance, artistas y de Schritt Chrul Dée Caminar de對吧 El legado de The Ada María Delflaing es el de la escritura, el de la libertad. Me parece que es un legado complicado para el feminismo porque es un legado personal y no es un legado colectivo Creo que el legado de Elflame pasa mucho por el cuerpo el cuerpo en la naturaleza y la aventura La idea de salir del hogar no solo es un derecho sino que es una aventura y es divertido salir para divertirse, para encontrarse ¡Gracias por ver el video!